hoy te voy a mostrar cómo bloquear la pantalla en tu OnePlus Nord 2 para eso entramos en ajustes ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama contraseña y biometría aquí podemos establecer contraseña de pantalla de bloqueo pulsamos en este ahora hay que esperar unos segundos y pulsamos en continuar aquí podemos introducir la contraseña podemos también utilizar otro tipo de contraseña es decir podemos usar patrón contraseña de cuatro dígitos contraseña de 4 a 16 dígitos o también con carácter contraseña con caracteres alfanuméricos como establecer un patrón pulsamos en patrón ahora dibujamos el patrón deseado ahora volvemos a dibujar el mismo patrón para confirmarlo y aquí tenemos también la opción de añadir una huella digital pero yo no voy a hacerlo ahora le damos cancelar por eso y ahora como podéis ver cuando volvemos podemos encontrar que cuando queremos entrar en la contraseña ya tenemos que dibujar el patrón de desbloqueo vamos a probarlo bloqueamos el teléfono lo desbloqueamos deslizamos hacia arriba y aquí tenemos que introducir el patrón que acabamos de establecer lo hacemos y ya estamos dentro del teléfono y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentario y suscribirte a nuestro canal chao 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 Gracias por ver el video.